La ex actriz de Televisa arremetió en contra de sus detractores a través de las redes sociales, después de que estos cuestionaran el desabasto de gasolina que hay en diferentes estados de la República Mexicana, debido a la medida que tomó el presidente para regular el flujo y controlar el robo de este hidrocarburo. Patti Navidad se ha declarado abiertamente seguidora de López Obrador desde que el político estaba en campaña y ha resaltado cada acierto que ha tenido el presidente de México, por lo que ahora lo defendió ante los ataques por la falta del combustible en múltiples gasolineras del país. La ex actriz de Televisa dijo, increíble como a prianistas les molesta todo, se está atacando la corrupción como nunca antes. Asimismo, reafirmó su postura política a favor de AMLO y dijo estar feliz con el triunfo del presidente, pues ahora no le robaron el triunfo, aseguró. Algunos cibernautas le dijeron, vendida, pues aseguraron que el gobierno actual le había pagado para que hablara bien sobre el mismo, sin embargo, Patti Navidad dejó claro que no era así. No obstante, el periodista Alejandro Zúñiga recordó que la actriz tiene un pasado ligado a la corrupción, según sus propias palabras, pues sostuvo un noviazgo de varios años al lado de Ernesto Cedillo Hijo, aunque nunca lo cinfirmó ninguno de los dos. Hasta el momento Patti Navidad no ha respondido a tal señalamiento, pero se espera que en los próximos días lo haga. ¿Qué opinas de la postura de Patti Navidad? Con información de Esmas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!